bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo sobre la crema nude care si otro vídeo porque porque hay muchas dudas muchas cositas no sé si tú ya habrás visto un vídeo que yo hice platicando les sobre el sello de autenticidad de la crema nude care les quiero comentar que youtube me lo canceló no entiendo por qué sería por qué pasaría eso porque me puso vídeo inadecuado algo así y ya no se pudo ver creo que no tiene nada de malo que esté hablando sobre la crema nude care todos los otros vídeos están bien y este no sé qué pasó que ya no se pudo ver y vuelvo a hacerlo otra vez a ver si no me pasa lo mismo es el vídeo sobre el sello de autenticidad tenemos que saber reconocer el sello de autenticidad para que no nos engañen les quiero comentar me estoy acomodando por aquí porque como esta blusita es así como que se me desacomoda y hagan de cuenta que les voy a dar a conocer cómo debe de venir el sello qué es lo que tiene que tener muchas personas me han mandado mensajes me han dicho me han mandado fotitos de la crema que si la crema que mira que esta que la compré y la mayoría no son cremas originales son copias eso es lo que me hace sentir como les dijera pues un poco mal porque yo les he estado hablando tanto en mis vídeos que no se dejen engañar y siguen comprando cosas piratas copias que no son originales clones como le quieran llamar y no les va a funcionar si siendo la original tiene su tiempo para hacer efecto no te va a ser efecto de un de otro ni de una semana a otra ahora siendo una copia mucho menos te va a servir y no sabemos qué ingredientes puedan tener entonces vamos a iniciar mostrando les recuerdo que se llama nut care tiene que tener un solecito y adentro y el sol es amarillito un color como mostaza es el sol no puede ser un color gris ni nada porque unas me han mandado fotos y tiene el sol gris no es gris y tiene un piquito del sol que llega como a la mitad donde está la c no se puede apreciar a la mejor sale una esquinita de las del sol aquí derecho sale un pedacito y ya dice no tiene su código q r su código de barras y aquí dice fabricado y ya dice aquí el nombre de quien fabrica y el sello de autenticidad es así el sello de autenticidad brilla y tiene como si fueran colores tornasol pero no se dejen engañar por los tonos tornasol porque porque me comentó una en un mensajito que me mandó es que tú dijiste que tiene que ser tornasol si tiene que ser tornasol pero que es lo que deben de checar lo que dice también no nada más se basen en el sello tornasol y la compren tiene que tener la monita con un candadito aquí tiene como un chonguito y les voy a leer lo aquí tiene como una ruedita una ruedita y adentro tiene otro circulito aparte como un círculo y en el círculo dice en letras pequeñitas crema limpiadora nude care y luego dice nude como numeración y luego tiene unas letras es lo que tiene que decir adentro del segundo círculo el primer círculo pues es donde está el sello el segundo tiene que tener esto y adentro dice producto genuino y en el candadito lupita tt hay muchas que me han mostrado que tienen esto es que brilla y no lo pueden apreciar bien es así chequenlo bien y tiene que tener fecha de elaboración y fecha de caducidad y esta numeración aparte que es cuando etiquetan la crema son unos números que tiene aquí abajo y luego la fecha de cuándo la fabricaron y de cuándo se vence muchos me han mostrado que la han comprado pero no trae esto no sé por qué no lo trae tiene que traer todo esto me da como les dijera como desesperación como no sé qué porque yo les he explicado muchísimas veces no porque me compren a mí la crema cómprenla donde ustedes gusten comprarla pero fíjense en todo lo que yo les he dicho porque luego después que la compran me mandan decir que ya la compré que si si será mándame decir si es o no es y que es que es muy difícil a veces por foto porque me mandan fotos pero tan solo con ver hay muchas cremas que al solo ver el sello se nota que no son originales entonces yo siempre les vuelvo a repetir lo mismo perdónenme que las aburra o los aburra pero no se dejen engañar compren la original ya les mostré todo lo que tiene que tener las cosas que debe de ser y el color de la crema tiene que ser trae una tapa así quitas la tapa nada más que por la luz no se puede apreciar el tono de la crema quisiera yo que lo pudieran apreciar es un color como como veis con puntitos naranjitas así es nada más es que la luz no deja que se aprecie como debe de ser el color de la crema y me han mandado decir que se les ha echado a perder que se les hizo agua que porque la compraron en no sé qué no quiero decir nombres donde la compraron y pues no esta crema no tiene por qué hacerse agua ni tiene que pasarle nada si tú no la cuidas y la dejas ahí en el sol pues tal vez sí pero si la tienes en un lugar adecuado vamos diciendo aquí puesta ahí está cuando la necesitas te la aplicas no tiene por qué pasarle nada nada le tiene que pasar y otras cremas que vienen con compuestos diferentes a veces por eso les pasa eso porque no son originales perdónenme que les esté repitiendo lo mismo pero yo quisiera hacer entender a las personas que compren algo que sepan que es original ya no quiero aburrirlas con lo mismo muchísimas gracias por ver mi vídeo espero me hayan entendido la explicación y lo que les mostré del sello y quiero invitarlas invitarlos a mi canal si no estás suscrito o suscrita te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos activa la campanita para que te llegue la notificación de cada cuando subo un vídeo nuevo y sea de las primeras personas en verlo y si quieren adquirir la crema que es la original yo se las puedo enviar con muchísimo gusto mándame un whatsapp para saber que la necesitas o para preguntarme cualquier cosita ahí te puedo contestar con muchísimo gusto te doy la información que necesites me despido mi nombre es lupita y nos vemos hasta la próxima adiós